...adultos mayores en este caluroso verano 2019. Las opciones las entrega tanto las cajas de compensación... ...como los municipios para la entretención de los adultos mayores. No solo los niños pueden disfrutar de un verano lleno de actividades y entretenciones. Este 2019 prima los panoramas para adultos mayores. En la comuna de Loprado, la agrupación Club Copiwe Blanco ha puesto las manos en la masa... ...tras una capacitación de repostería de la caja de compensación Los Héroes y el CENSE... ...la temporada estival ha sido más dulce para ellas. Mi delirio es todo lo dulce. Y le hago sus galletitas de avena que le gustan a las nietas, para la silueta. Las donas, todo, todo. Tartaletas, queques y pay, incluso sin azúcar, aprendieron a cocinar este verano... ...para regalonear a quienes quieren. Mi hijo es diabético, que no se podía hacer nada de dulce por el azúcar. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora yo le hago todo y se lo disfruta. Somos capaces de hacer las cosas que nosotros queremos. Tenemos bien clara la película de cómo hacer. Lo dice la señora Elena. Ellas están claras. Si hasta unos pesos se han ganado con la repostería. Trabajo en el persa Teniente Cruz. Entonces de allá me encargan. Nos llamamos por teléfono. Me van a dejar los que piden. Capacitación y entretención que ellas agradecen emocionadas. Como estoy solita en mi casa, así que me entretengo aquí, en el club. Todo el tema de capacitación, ya, y entregarles a ellos una herramienta... ...para permitirles, digamos, que se sigan entreteniendo... ...pero con conocimientos técnicos bastante avanzados. Y para quemar las calorías, otro de los panoramas de verano... ...los ofrecen los municipios. Los residentes de Huesturaba participan en cursos de natación... ...e hidrogimnasia en piscina temperada. Y de una forma muy segura. Esta es la silla hidráulica para personas con problemas de movilidad. Ellos también pueden disfrutar de las clases en la piscina temperada. Siempre supervisados por un kinesiólogo. Solo basta con inscribirse y al agua. Si me dio la oportunidad de venir y participar acá, feliz. La Municipalidad de San Miguel ofrece baile entretenido y gimnasia aeróbica. Ya sabe, puede salir de su casa, cocinar con amor... ...o tirarse a la piscina este verano 2019... ...que viene recargado de actividades para adultos mayores. Un, dos, tres... ...bien va.